Bien, una vez que hemos visto cómo hacer un log con un fichero de texto, vamos a hacer un log un poco mejor. Java suministra una clase de referencia que encontraréis librerías que se utilizan de hecho en la práctica más que la clase básica de Java porque son algo más evolucionadas, pero vamos a empezar a hacerlo, vamos a hacerlo este curso con la clase básica de Java que se llama Logger. Entonces lo único que tenemos que hacer si queremos hacer un logger con esa clase en lugar de con un fichero de texto, y ahora vamos a comentar un poco las ventajas, es en lugar de definir este printstream que habíamos utilizado aquí, definir una variable estática, una variable única que sea de esta clase Logger, que encontraréis esta y otras clases relacionadas en el paquete Java.util.logging. Vale, entonces un logger se crea igual que un fichero, pero no va a ser solo un fichero. Ahora vamos a ir comentando algunas de las ventajas de utilizar el logger con relación a utilizar un fichero. En primer lugar vamos a replicar lo que hacíamos antes, pero vamos a hacerlo al principio, para que sea lo primero que hacemos en nuestro main. Entonces la manera de crear un logger con esta clase Logger de Java no es llamando al constructor, sino llamando a un método específico, todo esto obviamente lo vamos a cambiar, y vamos a llamar un método de la clase Logger que es GetLogger. Podríamos hacer varios Loggers, pero es muy habitual que se haga solo un Logger por cada aplicación. A veces partes particulares de la aplicación pueden tener Loggers independientes. Esto lo que va a crear es un objeto que va a encargarse de registrar información de ejecución, que luego nosotros iremos decidiendo cuál es, y esto es simplemente un nombre que le damos a ese objeto. Se le suele dar el nombre de la clase o se le puede poner cualquier nombre que sea importante para nosotros, porque realmente este no es el nombre externo con el que luego lo vamos a ver, porque luego el fichero lo vamos a nombrar aparte. Esto simplemente es el nombre que se le da a ese objeto Logger. Una vez que hemos creado este objeto Logger, también ya sobre este objeto Logger se van a poder ir haciendo Logs, pero así como antes hacíamos printlns porque era un fichero de texto, observemos que ahora en el Logger va a haber un método que es el método por antonomasia del registro, que es el método Log. Hacemos un Log sobre un Logger, entonces ese Log es el que vamos a hacer ahora, Log en lugar de este println. Pero fijaos que este Log además aporta una primera diferencia importante al respecto de lo que hacíamos cuando era un fichero. Sigue habiendo un mensaje, está la opción de sacar un mensaje, ya veis que con una serie de parámetros, alguno lo comentaremos ahora, pero fijaos que siempre hay un primer parámetro que se llama Level. Esto es importante porque cuando sacamos información a un Log como hacíamos antes con el fichero de texto, toda la información tiene el mismo nivel. Da igual que digamos que hemos iniciado el programa a que digamos que ha habido un error de ejecución. Y sin embargo sabemos por experiencia que no es igual de importante iniciar el programa que ocurra un error de ejecución. Y de esto va este Level. Este Level es de hecho una clase dentro de java-util.login, es otra clase igual que Logger. Es una clase que marca unas pocas opciones que están predefinidas en el Logger de Java. Vamos a verlas aquí mismo. Marca unas pocas opciones que son estas siete. De severe a finest. Esto digamos que sería el error de menor importancia y esto sería el error de mayor importancia. Entonces nosotros cuando registremos a partir de ahora nuestra información de ejecución, podemos determinar en cada caso cuál de estas siete opciones es. No hay que usar las siete. Muchos programadores solo utilizan unas pocas. Es muy habitual utilizar el severe que quiere hacer referencia a errores importantes de ejecución que no deberían ocurrir. Y que son los primeros a los que habría que atender si detectamos en nuestros registros que hay errores de este tipo. Los warnings que son los siguientes, que también se suelen utilizar mucho. Y probablemente los info. Seguramente con estos tres errores nos podemos arreglar en la mayor parte de los casos. Info es información de ejecución que en sí misma no es ningún tipo de problema. Simplemente es información que luego queramos seguir de forma estadística como habíamos hecho antes con el inicio de los programas. Ese sería un info. Entonces de hecho vamos a aprovechar esto para rehacer lo que hacíamos antes. Este inicio es un inicio que simplemente es informativo. Pues aquí ponemos level, que es la clase donde está esta información. Y dentro de las siete opciones que comentábamos, info. ¿Hay mucha diferencia con respecto a lo que hacíamos antes? Bueno, ya empieza a haber diferencia en el sentido que el log, el registro, está etiquetado. Ya no es solo una línea de texto, sino que es una línea de texto con un poquito de información que hace referencia a la importancia que tiene ese registro. Entonces vamos a poder hacer información segmentada de acuerdo a esa importancia. Vale, completemos entonces lo que ya teníamos con el fichero de texto. Hacíamos simplemente dos puntos de registro que era el inicio del programa. Entonces ya lo tenemos modificado. Tan fácil como esto es hacer el log en lugar del fichero de texto. Y al final del programa que hacíamos también un window listener que hacía el cierre. Aquí obviamente en el cierre del programa también tenemos que cambiar este log, que ya no es un fichero de texto, sino un logger. Ya que estamos aquí, este enfoque de arquitectura de este ejercicio, en todos los casos para hacer código de control se llama el controlador. Entonces en lugar de dejarlo aquí, que queda un poco feo, que todos los demás métodos simplemente llaman al controlador, voy a llamar desde aquí a, por ejemplo, a window closed. Y voy a llevarme esto a un método del controlador, que se llame window closed. ¿Dónde hago esto? Vale, simplemente es un tema de estilo, ya que en todos los demás métodos tenía la llamada del controlador, pues aquí también lo hago. Pero vamos, estamos haciendo lo mismo. Aquí entonces antes teníamos el fichero, ahora ya no es un fichero, sino que es un logger. Y el registro del logger ya no es un println, sino de nuevo un log. Y de nuevo esto es un evento de información, con lo cual le informo de que el level es informativo, no es severo, no es de aviso, sino que es simplemente informativo. Y no hace falta cerrar el objeto de log como cerrábamos los ficheros. Así que directamente esta línea la podemos quitar en este caso. Vale, no he guardado el main extension sprites, por eso me estaba cogiendo la versión antigua. Vale, ya lo he guardado. Ahora este log es el nuevo log. El logger, con lo cual ya estamos sacándole de acuerdo la nueva sintaxis. Ya tengo transformado. Entonces, segunda diferencia importante. El log es un objeto que directamente en sí mismo no saca un fichero. Pero puedo configurarlo para que haga lo que yo quiera que haga. Entonces, en primer lugar, por defecto, el logger lo que va a hacer, el logger de Java lo que va a hacer, si ejecuto la ventana lo vamos a ver. ¿Veis que están apareciendo aquí? Bueno, la ventana me está apareciendo por aquí. Pero lo que me importa no es tanto la ventana, sino esto. Esto que ha aparecido aquí, ¿veis? Información. Esta es la información del logger. Esto es el nivel de info. Este level que le he puesto aquí. Quiere decir que el nivel de este log, de este registro es info. Y además me ha sacado el mensaje que tenía antes. Inicio, edición, sprites y la fecha. Ese es el mensaje que me ha sacado aquí. Este es el log. Si cierro la ventana. ¿Veis? ¿Por qué es tan rojo? Porque por defecto el logger de Java saca el registro al canal de error de consola. Lo que sería, en lugar del system.out, el system.error. Y esto estamos acostumbrados a verlo solo cuando hay una excepción. Por eso estamos acostumbrados a ver rojo lo que realmente es el canal de error de consola. Eclipse se saca en rojo en la misma consola. Saca lo que serían realmente dos objetos distintos de salida. El objeto de consola de salida out y el objeto de consola de error error. ¿Queremos que esto sea así? Bueno, pues durante un tiempo, mientras estemos depurando este programa, probablemente nos interese que los logs salgan a consola. O no. Lo podemos cambiar. Porque sobre este objeto log, ahora lo que podemos hacer es configurar cómo queremos que ese log haga la salida. Y podemos hacer que haga más o menos salida, que lo haga a un sitio o que lo haga a varios sitios. Y eso es lo que se llama handler, gestor. Entonces a este log, en cualquier momento, cuando lo creamos o un rato después, suele ser conveniente hacerlo en el mismo punto de la creación, lo que le decimos es, oye, pues añádele un gestor. ¿Qué es un gestor? Es el sitio al que el logger va a mandar todos los logs que vayamos haciendo. Entonces, si lo que queremos es que salga a fichero, pues entonces hacemos un new file handler. Hay distintos tipos de handlers que se pueden utilizar, pero este es el más utilizado con diferencia, el file handler. Y aquí sí que este es el fichero que se va a ver después cuando lo intentemos buscar en nuestro proyecto. Aquí, el fichero que va a aparecer, igual que antes era la edicionesprites.log, ahora es el nombre que pongamos aquí. Voy a poner edicionesprites.xml. Vamos a ver ahora cómo queda esto. Y vamos a ver por qué pongo xml. Vuelvo a ejecutar. Me sale la ventana. Veis que se ha producido el log de inicio. Me sale el log de cierre. Además de salir aquí los logs, como he añadido un handler al logger, el logger me ha sacado la salida a dos sitios. Me la sigue sacando al canal de error, que es donde sale por defecto, pero además también me la saca un fichero. Y ese fichero, si vamos al proyecto y refrescamos con f5, ahí es donde está. ¿Qué característica diferencial tiene este fichero con respecto al de texto que sacábamos antes? Si lo abro con un editor de texto, lo vemos mejor. ¿Veis? Esto es un fichero en formato xml, por eso lo he llamado .xml. Y esto son tags, son etiquetas de xml que me indican, pues hay un nuevo log. El registro de este nuevo log es todo esto. Y digo, es la información que me está guardando gratis el logger. Me está guardando la hora en la que se produce ese registro. Ya no es necesario que la saque explícitamente, porque se va a guardar por todo el log. También los milisegundos del sistema, que es otra manera de decir lo mismo. La secuencia, que empieza en cero y se iría incrementando en logs, de manera que sé numéricamente qué logs es en secuencia cuando haga decenas o cientos de logs en el mismo programa. El logger que lo está sacando, porque aunque solo tenemos uno, podríamos tener varios. El nivel, la clase desde la que sale, que veremos que aquí es la clase mini edición sprites. Sin embargo, aquí la clase es controlador ventana sprites. Fijaos que tenemos mucha más información de cada uno de los registros que hacemos. Y esta información es muy útil porque es procesable automáticamente. Este es un fichero de XML que si ya después queremos sacar estadísticas sobre cómo se está utilizando nuestro programa, podemos hacer un programa, un otro proceso independiente que gestione este XML y que lo procese de forma automatizada. El método que ha generado el log. El thread en el que estaba, que fijaos que puede ser distinto. Aquí era un thread, el 1, que es distinto a este thread, que es el de swing, que es de acuerdo al número este, siempre se indica con un número. Es diferente, es el 16. Y finalmente el mensaje. Esto simplemente es lo que nos salía antes en el fichero de texto. Y sin embargo, solo haré una parte de todo lo que está registrando nuestro sistema de logs.